Hola mis alajitos, alajitas, maravillositísimos amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, como ustedes sabrán También me encanta darles a conocer lugares turísticos de mi amado tierra Zaraguro El día de hoy me encuentro por aquí, por Pahín, Turukachi Y pues, bueno, resulta que nos hemos venido muy acá abajo Y el lugar a donde vamos, el destino, es más arribita Se llama El Salado Entonces voy a conocer por primera vez este lugar Tú, tú, disculpas Entonces voy a conocer por primera vez junto a varios amiguitos Incluido mi hermano, que ahí está como siempre de camarógrafo Gracias, yo te quiero mucho Vamos subiendo a ver qué pasa Madre mía Esta es una aventura loca No vamos a tener que pasar por ahí Yo traje unos zapatos de reserva Y voy a estar así también Son unos deportivos Porque sí está un poquito medio barro el camino Gracias Hemos pasado, hemos pasado Vamos caminando Bueno, ahorita el camino no está como que tan bueno Nos mandaron por aquí unas personitas Estamos yendo a aventurarnos No tenemos ningún pie turístico Que tal el paisaje Ruth El paisaje está hermoso, me ha gustado Miren, conmigo traigo también una mochila Con ropa de reserva Que tal si llueve o alguna cosa Disculparán, ahorita estoy un poco Media desarreglada Como les digo, nos estamos aventurando mis alajitos Pero aquí vamos Ya podemos visualizar un poco De las cabañas De este lugar turístico Wow, wow Está precioso este lugar Aquí es donde nace el agua Y literal es como que hierve Miren, pero en sí no está caliente El agua es fría Ya probé Uy, tiene sabor a minerales A la sal de vaca Cuando le pruebas Está súper salado Alguna persona que estudia esto sobre minerales La tierra Sería súper chévere que viniera a hacer un estudio Y pues para saber que nomás es lo que contiene esta agua Estas rocas ¿Podrías buscar esa piedra de ahí para ver si está salada? ¿Cuál está? Sí No, no está salada Te reto que te tomes este vaso Para que te cures Porque vos andas con mucha churreta Oye, literal tiene gas esto Sí, tiene sabor a minerales Tiene sabor a minerales Paz, paz, yo me tomo Esto puede ser como suero oral para mí Uy, Simón, Simón ¿Y si te intoxicas o algo pasa algo? No, me intoxico Yo me pongo más fuerte Me pongo como Hulk Mi hermano dice que se quiere poner como Hulk Y se va a tomar Pero no un vaso no Solo la mitad no mañana Que me requemo Pues son testigos Que mi hermano me trajo a darles agua Te traje a conocer el salado No, que te requemos Quiero probar el gas más que todo Vamos ahí Los niños necesitan un héroe Oíme 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 Tiene gas Incluso el agua es así como que clarita Miren, no, no No es así Es contaminado o algo En mi tierra, Saraguro Se fabrica Alka-Celser Naturalmente Uy, sí, es Alka-Celser Eso blanquito de aquí Ahí, pongámoslo en el agua A ver si hierve Vamos a ver Es como que Ve, ahí está Métete en la boca un ratito Y siente el gas Oigan, en mi vida Yo comiendo tierra Cosa que Bueno, vamos a ver Tiene gas Muchísimo gas Pero de tomar Para dentro No, no, no creo Hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche Pero aquí también, miren, aquí hay otro, hay un pequeño orificio, un pequeño huequito, como ustedes pueden ver. Creo que se hace naturalmente porque, porque miren, miren la forma, la forma de esta roca, que en sí es como un poco de barro, la tierra. Y he estado probando también así como arriba, igual es un poco salado. Miren, miren, por aquí baja un poco del agua de arriba. Igual sigue siendo salada. Mis alajitos, en este momento vamos a ir a comer un poquito, ya que cada uno de los chicos que estamos aquí hemos traído algo de comidita. Yo traje yuca, por ejemplo acá, Estera ya trajo un poco de plátano, se hace la loca, no quiere salir. Bueno, sí, vamos a, vamos a comer, así que acompáñenos. ¿Qué haces Ruth? Estoy lavando los platos en los que vamos a comer, y hay un hermano. Estoy feliz, pero muy feliz, porque voy a comer. Miren, miren, los chicos, miren con lo que han traído. ¿Qué trajo Adán? Aquí está la comida de la Ruth, platanito, chorizo, ahí viene la ensalada, galletitas, ahí está la bebida. ¿Dónde está la bebida? Ahí está la bebida. Ahí está. Bebida, ensaladita. Uff, amigos, acabando aquí el almuerzo. No sé si vamos a regresarnos. Aquí les dejo con mi chavón, guiña. Bueno, mis alejitos, espero que les haya gustado esta aventura loca. Agradezco a todos los chicos también que nos han acompañado. Ay, despídense, chico. Chau. 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 Adiós. Y mis alejitos, este lugar queda más o menos como a 8 o 9 kilómetros de Saraguro, específicamente en la parroquia de Urdanet. En una comunidad que se llama Bahín Turukachi. Así que están súper mega invitadísimos para que ustedes puedan conocer también y disfrutar de esta bella creación de Dios, esta maravillosa naturaleza. Y pues, que Dios me los bendiga mucho. Hasta una próxima vez. Chau.